Hola, nosotros somos Rumbo y le paso el celular a la clase que te tiene motivado y todo. Hola, nosotros somos de condicionamiento físico y gimnasio. Le paso el celular al taller que expresa su creatividad por medio de los colores. Hola, somos el grupo de pintura y le paso el celular a el grupo que te ayuda a cumplir tus metas universitarios. Nosotros somos Güella Gran Colombiana y Beca. Y le paso el celular al deporte que nos suene en el aula de una cesta. Hola, somos el grupo de básquet y el celular se lo paso a la clase que con la raqueta juega a cumplir sueños. Hola, somos el equipo de tenis y le paso el celular al área que nos ayuda a estar saludables de pies a cabeza. Hola, nosotros somos el área de salud física y mental. Y le pasamos el celular al taller que te mantiene en lo más alto. Hola, bienvenidos. Somos el grupo de escalada y le pasamos el celular al grupo más energético del pueblo. оснуться al grupo de acid. Eh, es perfecto. Gracias.